un auto esta va a querer subir a su auto de nuevo se me voy el joystick pero no importa no va muy bien por ahora no nadie se mete en mi zona solo y la ok por aca hay uno no 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 Ese es que los mato a las zonas Ah, no sabia que eras tu Bueno, bueno Tuto No, hoy dia no cacha, dile Amigo, me olvide que había hueco No sabia que estaba con el hueco Y se va a gastar mi hielo, men No, como me dio ahí, no, a mi No, holy shoddy No Imparto, me perde No, 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 a mi No, no, no No, no, no No, no, no Aquí estoy en zona ¡Gracias! 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 ¡Le di un tiro en movimiento! ¡Salté y le di! ¡Gracias! 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 ¡No! Pero bueno, bueno ¡Era para mí! ¡No! ¡Aquí está todo un buen sentido, amigo! Pero queremos conocer entonces los 20 caídos y lo tenemos en pantalla. Vamos. Vamos a la tabla, entonces. Ahí tenemos a Dylan primero. Está todo bien hasta acá. Lua con 1.400. Runner con 1.350. Lucy, justamente. Mirá, ese top 4 increíble que veníamos, recién nuestras compañeras. Lanita, Paragua y Fritz, bien por Panda, Mika Ney, Caquero, Luis Ormeño Tremenda entrevista. Guillermo Foco, no soy youtuber, Gianni Adonis, Mildo, Jigenia, Nicking y Kat. ¡Afuera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lástima por 10 puntos, people! Leito, Alfa. ¡Fuera el show! ¡El Andrés Sensei! ¡Denino! 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 ¡Fighter! ¡Lulu Rams! ¡Lulu Rams! ¡Sandwolf! ¡Chavi! ¡Piero! ¡Nanunicorn! ¡Pandora! ¡Qué lástima! ¡Jondom! ¡Igna! ¡Anderbasti! ¡Norca! ¡Y Cáceres! Que no jugó, me parece ¡Gracias! ¡Gracias!